Ah, sí, estoy jugando en Minecraft. ¿Por qué se saludo? ¡Uy, uy, uy, uy! Y dirás, ¿por qué ya tienes tantas cosas y es el primer episodio? Porque estaba subiendo, no podía subir el vídeo, porque me ha llamado justo mi madre, y sabéis que estoy subiendo con el móvil, y ya se... Y se me ha cortado el vídeo, y solo tengo 14 minutos, así que... eso es lo que hay. Bueno, estamos en la primera noche, y no pillo... Me ha venido un Enderman, me he pegado unos sustos, tío. Dios, ya tengo... Me da igual si hay otra serie con ese nombre, o yo qué sé, porque creo que bien un nombre ha sido una serie. Pero es que esta serie en concreto... Nooblandia. Nooblandia. Así. Así se va a llamar. Que soy más noob, tío. Nooblandia. Ay, me ha cambiado la skin. Así no me reconoce los zombies. ¡Estoy bien cop! Así no me reconoce los zombies. ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Oh! ¿Quién ha petado aquí? ¡Oh, pues para... para... para mí, para mí! ¡Es que mirad la espada, por favor! Eso ha sido una batalla con una... ¡Ah, pues sí! ¡Ah, no! ¡Está fatal! Eso ha sido una batalla muy épica con una endermana. ¿En serio que ha sido épica? ¡No! Me he pegado tres toques y no me han matado de milagro y ya está. Bueno, tres toques. ¿Quién dice tres toques, chaval? ¿Ese endermana ha durado? Sí, tres toques, creo. Uy, qué susto me ha dado el creeper. Ni te acerques a mí. Ni te acerques. Que te riento. En serio, ¿no? Aún más lanita. Quiero lana, pero no voy a tener que volver a enfrentarme a estos tíos. En serio. Sobre todo el esqueleto. Estaba yo con mis cositas en mi inventario y me atacó por la espalda, tío. Eso es de traidores. Hasta el pece sucio. ¡Ay! Luego a lo mejor, si tengo ganas, hago un vlog. Sigue un vlog en este mismo día. Pero si ya has subido... Modern Combat y también has subido la cosa esta, Minecraft. Sí, pero quiero hacer el vlog para enseñaros mi habitación. ¿Qué? Y las consolas que tengo ahí. Y los juegos de consolas que tengo ahí. Vale. ¡Comida! Esto me da la vida, chaval. Tengo cuatro de hilo. Me podría hacer un arco, pero es que no tengo fechas. Y no va a salir nada de efectivo. Pues bueno, lo que he llevado. Y ahí, chaval, cer de día. No, me van a estar ahí los clipers tocándome las pelotas. Si he dicho pelotas, ¿qué pasa? Estoy histérico. ¡Uuuh! Y mira que no me gusta decir para pelotas. Lo que me... Sí, no me gusta. Es que no me fui un pelo los clipers. Pétale el cerdo. Así me ahorro al baño. Se ha quedado ahí pillado en el agua. ¿Qué te pasa ahora, creeper? ¿Qué te pasa? Se camufla, tío. Bueno, ya sigo la mía. Sí que el cerdo ese está ahí para matarlo, pero está la... El creeper. The creeper. ¡No! ¡No! Dios. Vale, el creeper se ha vengado. Antes he visto un simulacro de juego, creo que es. O un poco de piedra ahí en... ¡No! Mi enemigo, el creeper. O sea, ya. Ese no me ha matado. ¿Has visto lo que he hecho con la cámara, tío? O sea, se ha quedado ahí pillado en plan de... Pero no se movía el personaje, eso es lo peor. Yo sigo la mía. Voy a conseguir un poquito de piedra. Voy a conseguir un poco de piedra. No fui un pelo, tío. Es que no he muerto porque tengo un ángel en el culo, tío. O sea... Pues bueno, ya sabéis que este vídeo va a ser corto comparado con el de Modern Combat. ¿Qué? Ah, vale. Comparado con el de Modern Combat. Pensaba que se había quedado ahí, tío. Me hago... Me hago... ¡Ah! ¡Frescador! ¿Sabes? Porque no sé qué pasa, que antes tenía 52 minutos y solo he usado 30 y ahora tengo 14. A lo mejor es que... No, es que en teoría no he estado ni nada. Y me hago hasta los 52 minutos. Un poco de madera. ¿Por qué dice eso? Es que tengo vídeos que veía antes en la cabeza. ¡Yo tengo para hacerme una cama! We are the champions, my friend. We are the champions, my friend. We are the champions, my friend. Vale, ya está. Voy a hacerme la cama ya. Dios, qué alivio tener ya una cama. ¡Mime! ¡Ah! ¡Tengo una camita! ¡Hostia! Tengo piedra, ¿no? Joder, 17. Yo también, ¿sabes? ¡Cash! ¡Buah, chaval, 17! Si llega a ser 57, que ni de lejos. Vale, piedra. ¡Guapos ahí! La petaga, la petaga, la petaga, la petaga, la petaga, la petaga, la tomo, tomo, con tenete. ¡Come! Vale, a ver si encuentro a Iron, tío. Es que no me fíe con el pelo del creeper ese que he visto antes. Chaval, a ver si me va a aparecer. ¡Guay, el Enderman me ha dado un susto! O sea, yo estaba mirando, lo he mirado y he dicho, ahí hay un Enderman. Me da la vuelta, se ve que le he mirado a los ojos sin darme cuenta. O sea, he escuchado. ¡Bum! ¡Pah! O sea, el sonido que hacen los Enderman es el sonido que hacen al pegarte. Y es esto que me quitaban corazones. Y yo, ¡ostras, qué tengo detrás! Me doy la vuelta, chaval, y me sale el Enderman ahí como si fuera Slender. Y yo en plan de... ¡Oh, Dios mío! Dios. ¡Batalla épica, no! Para nada, no, no. Me ha pegado un toque que casi me mata, chaval. Ahí con dos corazones. Chaval, el loco me va a matar. Es el primer ese ahí. ¡We! Ah, aquí no era. ¡We are the ship! ¡Dios, my friend! Ah, lo que os digo de Minecraft 1.9, ¿no? Con... Con... Con sonido me refiero a que esto. Lo de picar. Cuando consigues experiencia y todo eso, no se escucha. Ni los creepers al petar, ni nada. Y tal. Y puede que sea... Que no os guste, pero... Si queréis que suba eso, en plan... Porque es la 1.9 y tal, y todo eso... O sea, si tiene escudos, si tiene más cosas en el End y todo eso... Por vosotros, me lo ponéis en los comentarios y... Y yo lo subo. Es que, no, o sea... Si yo tengo el volumen al 100. Si yo me meto en ajustes y lo tengo al 100. Pero no, no, no. No, eh. Oye, tú, que tampoco hay aero aquí, ¿o qué? Vaya. Pues me voy a salir... De aquí. Y voy a decir... Pero es que yo también soy medio tondo, perdió. ¡Eh! Se aceran torches. Pero me acuerdo. Ah, pues dos, eh, chaval. Tío, ahora se multiplica... Se hace en cuatro cuando... Se le pones una, ya lo sé. El pico me va a romper... Se me va a romper en brevas. ¿Ves? ¡Qué susto me he dado, tío! ¿Por qué tiene que hacer ese sonido? Oye, tú. Ahí. Ahí. Pa' mí. ¡Guachi! Ahora... Es que soy tonto. Vamos a meternos aquí. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Tú. Ahí. Ahora, si yo no me acuerdo... Ahí. Ya tenemos... Un horno. Ahí. No me salía. Ahora hago así... Y no tengo palos. Yo también, chaval. Tengo unas ideas de bombero. ¿Con qué se hace un pico? Con palos y... Y piedra o madera o llamante o lo que sea. Pues... Pues yo lo hago sin palos. Dios, qué listo que soy. We are the champions. My friend. Tú, tú. ¿Por qué lo he tirado afuera? Y justo me va a dar para un árbol también, chaval. ¿Me estáis quedando locos con el crafteo? ¿En serio? No, porque he crafteo más lento que el culo. Así que... Si eso hago... Voy a ver... Ahí. Esto lo cambio por esto. Esto lo pongo aquí. Y esto... Aquí. Y esto aquí. Y... Con esto... Justo tres, chaval. Bueno, yo también, ¿sabes? Oye, tú. Ahora. Madre mía. Tú me estás troleando. Madre mía, chaval. Pues bueno. Para ser la primera noche... Yo diría que hemos empezado bastante bien. Sí, ¿no? No sé. Yo te mato, cerdo. Ay, con qué cara me ha mirado, tío, cuando se estaba matando. No, ¿por qué, cerdo? ¿Por qué lo hiciste? Si no ha hecho nada, cállate. Esto lo quito, esto lo pongo. Ahí, pim, pam, pum. Bocadillo de tum. Y fíjate que aún no tengo miniatura. Vale, voy a hacer la miniatura. Vale. Ahí está, a ver. Ahí. Vale. Yo creo que ya está. Espera, que yo también soy tonto. Miniatura. Tú, F2 no era para... Ah, es verdad. ¿Dónde está el F5, tío? Aquí. Dios mío. We are the champions. Se me ha quedado la canción en la cabeza. Bueno. Muérete. El sacrificio ha sido completado. Tío. Se me va la olla. Mirad, ¿por qué no has hecho un saludo bien hecho? Uy, ya lo he explicado. No, 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 no. ¿Qué? Un esqueleto me lo parece a mí. Había un esqueleto, ¿no? Yo escucho un esqueleto. Ah, mi vida. Salte. Salte, chaval, que te revienta. ¿Ves? Si es que me lo ha dado... Y, tío, ¿cómo me lo ha podido dar? ¿Ves cómo soy un noob? ¿Ves cómo soy un noob? Por eso se va a llamar Nooblandia. Ah. La serie. Bueno, como yo solo faltan 13 minutos. Espero que os haya gustado. Si das like, compartís, se agradece. No sé por qué he dicho antes esto en el otro vídeo. Y bueno. Pues hasta aquí el primer episodio de Minecraft. Wow. Muy intenso. Aunque no estaba grabando cuando ha sido muy intenso. Un lobito. O sea. Me está botando la oveja. Bueno. Pues lo que estaba diciendo. Un besazo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao. Pero en realidad no he chao. ¿Por qué? Mirad. Esto es lo que os quería decir. Las esqueleto no están aquí. ¿Vale? ¿Ok? Estos son todos los que hay. Como si queréis. Para ir. Para ir el vídeo. Y lo veis. ¿Vale? Este es el aspecto que yo quiero. Así que. Un besazo. Y chao, chao. 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 ¡Gracias!